Voy a hacer unos mini cheesecake de calabaza y los ingredientes son una barra de queso crema a temperatura ambiente, una taza de puré de calabaza, media taza de crema agria, sour cream, yo uso la daisy, dos huevos a temperatura ambiente, una cucharada de maicena, una cucharada de vainilla y lo que le va a dar sabor también es el allspice molido y el pumpkin pie, eso va a ser un cuarto de cucharada, también una cucharada de canela y un cuarto de taza de azúcar morena. Todos estos ingredientes los vamos a integrar y así se ve la base de la galleta, los capacillos. Y esta es la mezcla del cheesecake de calabaza. Y así salieron los mini cheesecake de calabaza. Y así quedaron los mini cheesecake de calabaza. Con esa receta me salieron 22 mini cheesecake. Y así quedan los mini cheesecake de calabaza. Se pueden decorar de diferente manera. Esto tiene unos mini marshmallows. Este es canela y un candy corn. Hay muchas maneras de decorarlo.